La noche de este lunes se convirtió en la oportunidad que los poblanos esperaban con ansias para ver y sobre todo escuchar en un mismo foro a los candidatos a la gubernatura de Puebla. Pero, como ya se ha hecho costumbre en este tipo de eventos, la ocasión resultó perfecta para intercambiar acusaciones entre los aspirantes y aludiendo a las debilidades de sus respectivos contrincantes, resultando en un debate con participantes faltos de propuestas y con actuaciones intrascendentales. A mis contendientes en este debate los juntó Rafael Moreno Valle en una miscelánea, acá de Junto y les dio tarjetas para venir a atacarme. A Enrique Doher le digo que es inmensamente rico, se ha enriquecido de manera desmedida, su regla es adquirir propiedades y ponerlas a nombre de sus parejas sentimentales, de sus hijos y de sus empleados. Y quisiera aclarar también el tema al que hace alusión el licenciado Barbosa, perdón, el señor Barbosa que no está titulado. El gobierno de Rafael Moreno Valle fue un fracaso en eficiencia administrativa, fue muy exitoso en corrupción, en los temas del agua y de servicios, su visión fue la privatización y ahí está el camino que como ellos piensan debe de gobernarse. Hoy los servicios que presta el Estado están subrogados en casos que por cierto la gente ni está enterada. A pesar de ello y como sucede comúnmente, todos los candidatos se promulgaron ganadores en esta noche, destacando la participación de Marta Erika Alonso y Luis Miguel Barbosa, en quienes abundaron los argumentos en defensa de sus estrategias, así como varios encontronazos entre estos dos contendientes. Como lo personal no hay nada en lo que me puedan atacar, sé que recurrirán a lo largo de este debate a estar formulando descalificaciones contra otras personas. Desde este momento les informo a los candidatos, yo no soy Ministerio Público, tampoco soy defensora de oficio. Si ustedes tienen algún señalamiento contra el gobernador, el exgobernador, algún funcionario estatal, legislador o el alcalde, presenten las pruebas ante las autoridades correspondientes. Yo quiero decirle a la señora Marta Erika Alonso que yo la respeto, la considero una dama, siempre la he respetado, ella lo sabe. Y debo decirle que cuando fui salvajemente sancionado por la autoridad electoral por violencia de género, es porque dice que usaba yo el nombre para referirme a ella como de Moreno Valle. Yo debo decirle que eso para mí no era un asunto de desdeño, no, es parte de un lenguaje tradicional que yo utilizo. Pero mire, les voy a mostrar lo que ella utilizaba en sus imágenes de sus cuentas de Facebook, esta y otras, de Moreno Valle. Y yo, si me permite la señora Marta Erika Alonso, fuera de esta campaña, le voy a seguir diciendo Marta Erika Alonso de Moreno Valle, como señora que es. Como consecuencia, medios estatales publicaron este martes en su primera plana lo más destacado del debate, ponderando sin duda los ataques más que las propuestas. Cabe destacar que este martes, a partir de las 9 de la noche, se podrá observar el tercer y último debate presidencial rumbo a las elecciones del 1 de julio. Síguelo a través de todos nuestros enlaces. Para plataformas digitales, Iris and Jay.